Hola, buenas noches, bienvenidos a esta subrevista de Chipiona en este lunes 21 de mayo. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a dos asuntos. Primero estaremos en la guardería municipal Pepita Pérez, porque allí se ha celebrado la feria, la feria de Sanlúcar, que la hemos tenido muy cerquita ya pasada, la feria de la manzanilla. Pues ellos, los más pequeños, junto con sus padres, han celebrado la feria también, de una forma muy particular. Nos iremos a la guardería a ver esa celebración con sus profesores también de la feria. Y después nos vamos a centrar en lo que es nuestra romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar, porque ya inmediatamente tenemos aquí en puertas el día 3 de junio esa romería. Bueno, pues con tal motivo se celebraba el pregón del Pinar, el pregón de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Bueno, pues el pregón este año a cargo de Pepi Jurado fue presentado por su hijo Joaquín, el hermano mayor de la hermandad, tras la misa también hacía acto de presentación de lo que iba a ser ese pregón. Y después tuvimos tiempo también de dialogar con algunos de los invitados que estuvieron en ese pregón. Así que con este contenido le vamos a dejar hoy, porque ya a partir de mañana nos centraremos en el rocío. Estaremos con la hermandad de Rota mañana martes, con la salida de la hermandad de Rota en su paso por Chipiona. Mañana también les adelanto que tendremos información de la hermandad de Chipiona, y el miércoles, jueves también tendrán ustedes más rocío en esta revista de Chipiona, que se transforma para hacer ese camino. Así que con eso les dejamos. La hermandad de Chipiona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y que queremos que todos podamos disfrutar de este pregón que tan magníficamente seguro nos va a deleitar nuestra amiga Pepe. Así que yo sin más palabras voy a coger esta medalla que está aquí de la hermandad. Se la voy a poner a ella porque tiene la cruz de Jerusalén, la cruz de Naca, muy bonita. Pero le voy a poner la medalla de la hermandad encima. Y con el deseo de que sea tan bonito para ella en el trabajo que ha hecho como para nosotros escucharlo ahora, voy a presentar a su pregonero que no hace menos que su hijo Joaquín. Así que, ¿se cree? ¡Vamos! Buenas tardes, señor alcalde, concejales, hermanos y hermanas de esta hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Buenas tardes a todos los presentes. Ante todo me presento como el hijo de Manuel Zarazaga, el Popo y Pepi Jurado, hoy nuestra pregonera. Soy el menor de seis hermanos y me gustaría destacar que yo solo soy la voz de los seis. Pongo en mi boca lo que pensamos mis hermanos y yo. Y seguro que muchos de los que estáis hoy aquí. Pues bien, para hacer una presentación de Pepi Jurado, me gustaría que se la imaginaran como una persona muy importante. O bien, como una persona más discreta. Que pasa desapercibida por este mundo, de las dos maneras me valen. Pensaréis, bueno, pero si son dos conceptos totalmente distintos. Es verdad que son dos personalidades diferentes, pero así es Pepi Jurado. Alguien que pasa por esta vida sin hacer ruido, sin aspavientos, sin aires de grandeza. Humilde y modesta. Modesta con ella y con lo suyo. Pero al mismo tiempo es alguien importante. No importante de cara conocida, sino importante de verdad para este mundo. Una persona importante para las personas. Entregada a los demás, con ganas de escuchar, con ganas de aportar su granito de arena en estos tiempos que nos toca vivir. Una mujer que desprende bondad en sus palabras, que sabe jugar su papel en esta vida transmitiendo valores que nos hacen ser más honestos y sensatos ante problemas que nos encontramos en el día a día. Por eso me la imagino así. En su humildad está su grandeza. Para mí es fácil decir estas palabras sobre ella. Es mi madre. Supongo que casi todo el mundo piensa así de su madre. Pero me parece justo destacar sus cualidades humanas ante un acontecimiento como este. El pregón de nuestra romería del Pinar. Pregón que anuncia el principio de unas fiestas tradicionales para este pueblo. A lo mejor algunos pueden pensar que Pepi no es una persona muy folclórica. Cuesta imaginársela cantando sevillanas detrás de la Virgen con los tambores de fondo y marcando el compácalo a castañuelas. Sé que en su tiempo así fue. Con mi padre, con la pandilla, con mis tíos, incluso conmigo y mis hermanos de pequeño. Ella ha vivido la romería como la que más. Con el paso del tiempo y las circunstancias de la vida le han llevado a vivir estas fiestas de otro modo. Pero sin duda lo que sí ha vivido, vive actualmente y vivirá hasta la eternidad es su fervor por la Virgen de Regla. Eso es algo que nada ni nadie le hará cambiar. Por eso creo que es importante destacar su bondad, su humildad y su compromiso con los demás. Porque es su fe en la morenita, en la Virgen María, la base en la que se sustenta su fortaleza. Ella es la pregonera, así que a ella le toca hablar y a nosotros escuchar este pregón escrito desde la fe a su Virgen María. Gracias a todos. Gracias. Queridos hermanos, de esta nuestra hermandad, de Nuestra Señora de Regla del Pinar, Corporación Municipal, Padre Pino, Juan Carlos, gracias. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar en este lugar tan privilegiado. Es para mí un gran honor. Gracias a toda la hermandad. Buenas tardes. Me van a permitir empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como tiene que ser, sí. Como tiene que ser un pregón cristiano y mariano. Por otra parte, se lo quiero dedicar a mi madre. A mi madre y a Dolocita, mi suegra. Y a todas las madres de los que estáis aquí. Estén o no ya con nosotros. Y muy particularmente a la de todos. A nuestra madre, la Santísima Virgen de Regla del Pinar. A tus plantas me inclino, morenita. Ante ti como cada año. Como cada año, sí. Desde que tengo un solo de razón, recuerdo que he venido a tu romería. O como decimos aquí, vamos al Pinar. He faltado algunos años. Tú sabes cuántos y por qué. Pero yo soy de las que digo que las cosas hay que tomarlas como bien. Como digo, siempre me venía con mis padres y hermanos en una camioneta que mi padre tenía. Él se dedicaba a dar porte para atraer a la gente a pasar el día. Pues en uno de esos portes nos metía a todos nosotros. A mis primos y amigos. Yo cuando empecé este pregón, me figuraba Juan Muñoz por ahí. Diciendo al que estaba al lado. Padre, es verdad. Porque él era uno de los amigos que estaba aquí con nosotros. Y ahora me lo imagino allí con mis hermanos diciendo, ¿te acuerdas? Y asumbaba todo para el Pinar. Mi madre preparaba una cesta enorme de comida, una garrafa de agua, algunas mantas para sentarnos en el suelo y ya no se necesitaba más para pasar el día. Recuerdo que era ahí en el Pinar de al lado, en la antigua capilla escuela. Mi madre, como no podía ser de otra manera, Mariana ella de devoción, nos metía a todos en la capilla. Para oír la misa oficiada entonces por el padre Juárez. Hay que ver los pisotones y empujones que nos daba. Porque la capilla era muy chica. O por lo menos a mí me lo parecía. Desde luego estaba llenada de gente. Aseguro que me acuerdo muy bien de ese tiempo. Ya después me venía con mi novio. Hoy mi marido, gracias a Dios. Que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. De esa unión hemos tenido seis maravillosos hijos. Cada uno en su lugar, con su personalidad. Pero todos iguales para nosotros. Como tiene que ser. Único para sus padres. Junto a sus parejas, por supuesto. Que yo digo siempre que he parido seis, pero que tengo dos seis. Como digo, nos veníamos con Martín y Carmen. Con Martín y Carmen. En una charrea que no tengo ni idea de quién era. Lo cierto es que nos lo pasábamos muy bien. También hicimos alguna que otra carroza, en pandilla, como era antes. Juan Ignacio y Regli. Ramón, Lishi. Juan, María. Manolo, Angelita. Antonio, Ani. Mi hermano Pepe y Aurori. Mi hermana Belén y algunas amigas. Martín y Carmen. Y por supuesto, nosotros dos. Recuerdo con especial cariño Villacurrita. Era una choza de pasto con todos sus avíos. El lebrillo de lavar con el lavadero. El infiernillo de carbón con su azúcar colgado. Latas blanqueadas con geranios y yedra. En fin, lo más gracioso del mundo. La gente iba de esquina en esquina para volvernos, para vernos. Qué buenos años aquellos. Años más tarde, ya estabas en otro lugar. En el pinar de Puente Subazo. En una casa escuela dominical. Tengo muy buenos recuerdos de aquel tiempo. La verdad es que se estaba muy a gusto. Todos en familia. Mis padres se juntaban con los de Martín, Miguel y Sebastián. En el campo que tenían allí cerca. Pues bien. Allí que íbamos todos a reponer energía con la comida que las madres llevaban. Tú, como es natural, era el eje principal de todas las fiestas. Como ese pinar es más recogido. Mira por dónde estaba entre todos como una mar. Te ponían en el Porsche para así disfrutar de ti todo el día. Ya por la tarde te daban una huerta en procesión, cantando y rezando el rosario. Estabas preciosa. Con el reflejo del sol entre pinos. Y eso lo arrozucena que, aunque parezca mentira, lo percibo. Me viene a la memoria como si hubiera sido ayer mismo. Allí estuviste unos cuantos años. Así que la hermandad, en colaboración con el ayuntamiento, que en eso tuvo que ver y mucho mi marido, decidieron hacerte las gestiones para hacerte aquí tu ermita. Que a gusto estaría, sin tener que esperar un año para que tu gente pudiéramos venir a verte. Pasaron algunos años y, como el hermano mayor, entonces Luca Pereira, y la hermandad entera, quieren lo mejor para ti, pues decidieron mejorar esta ya definitivamente. Tan chiquita, pero al mismo tiempo tan grande, porque es tu casa, tu casa de campo, blanca y soleada entre pinos. Tan andaluza, tan propia, con ese patio lleno de flores y alegría. Qué bonita está, qué claridad, qué luminosidad. Esta sí que es tu propia casa. Con todos tus fieles que vienen cada domingo a estar un ratito contigo. Hablándote o simplemente mirándote para pedirte fe, esperanza, paz y salud. Y tú, como buena madre que eres, a cada uno nos da esa paz y fe que tanto necesitamos. Tenemos la suerte de contar con el padre Pino, que como buen capellán, oficia cada domingo la misa. Tú sabes que yo no vengo, pero porque voy allí es lo mismo. Como digo, el padre Pino y Gonzalo, junto con la hermandad, cuidan de que todo marche bien. Gonzalo, que vive solo por y para ti. Hay que ver cómo te tiene en bandejas, como decimos aquí. Desde luego, así tiene que ser. Todo es poco para ti. Da gloria a ver lo limpio y ordenado que está todo siempre, como a ti te gusta. Un aplauso ahora a Gonzalo. Yo te imagino cuando el ángel San Gabriel te anunció que serías la madre de Dios. Dios mío, qué gozo. Pues bien, te imagino barriendo, cosiendo, canturreando y, por supuesto, orando. Pero con alegría. Como tú nos enseñas a hacer las cosas, con alegría. Bendito seas, bendito, cuando te dio la gran noticia que Dios te eligió para ser la madre de Jesucristo. La madre del mismo Dios. Y madre mía, mía de todo lo que estamos aquí y madre del mundo entero. Que por amor dijiste sí. Sí, sin dudarlo. Sí, sabiendo lo que se te esperaba. ¿Cómo te quedaría? Qué gracia, asombrada. Pero tú contabas con José. Ese bendito hombre, santo y admirable, que Dios había elegido para ti. Para que no te vieras solas en ese trance. Él, por amor a Dios y a ti, como era bueno y justo, supo que lo que esperaba era solo y absolutamente obra de Dios. Así que siempre estuvo a tu lado. Qué responsabilidad. Qué grandeza. Qué valentía. Gracias, madre mía. Y lo único que se te ocurre decir, aquí está la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Así de sencillo. Un sí sin mirar atrás. Sí por la fe que le tenías a Dios. Qué humildad. Desde aquel día, tenemos la oportunidad de la salvación y la fe mariana. Porque hay que ver el amor que te tenemos, virgencita. Tengas el nombre que tengas. Dolores. Claro que hay que destacar el dolor que sentiste en tu corazón al ver a tu hijo padecer. Esperanza. En ella, en esa esperanza que nos da, nos refugiamos. Caridad. Qué bueno sería que con tu caridad nos ilumines e infundieras ese sentimiento que tan escaso está. Carmen. La patrona de los marineros. Esos hombres que lloran y ríen cuando cada 16 de julio te embarca con amor de personas endurecidas por el mar. Endurecidas su piel, porque son tiernos de corazón. Con qué cuidado, con qué mimo y cariño te ponen en el barco para así, en tu trono, bendiga a nuestros mares. Rosario. Con cada cuenta del misterio de Rosario, para rezarlo con toda devoción en tu intimidad. Aurora. La mañana se despierta contigo. Qué buen comienzo del día. Consolación. Consuelo para nuestros males, que no sea desesperación. Mercedes. Dios nos hizo ese regalo, ese don. La merced de tu compañía, para que no nos perdiéramos en la vida. Pilar. Hay que ver con lo chiquitita que eres y te tenemos en un pedestal, en el pilar de la cristiandad. Rocío. Pentecostés. Ahí estabas tú. Cuando el Espíritu Santo irrumpió de lleno, ahí estabas para que con tu aliento y ejemplo comprendiéramos lo que es incomprensible. Sería interminable enumerar a todas las señoras. Y ya tú, mi Virgen de Regla. Regla en nuestras vidas. Regla en el buen hacer. Regla en nuestro camino, que nos guías en la fe. Y porque así lo que hiciste, te quedaste en Chipiona. Que todo y cada uno de los chipioneros te queremos. Eso lo sabes bien. Chipioneros y forasteros. Que con orgullo vemos cómo te veneran. Y como eras más chipionera que nadie. Cada 8 de septiembre, te gusta dar una vuelta por tu pueblo y tus playas. Cuando llegas en el humilladero, ya al ponerse el sol, y se ve el perfil de la silueta de tu imagen en ese paso, sin palio. Tan elegante, tan personal, tan maravilloso, que nos deja embelezados. Es algo que se te graba en la retina. Algo tan grande, que no se puede explicar. Te aseguro, y no es cosa mía, todo el que está lejos de aquí, al llegar ese día te recuerda. Con ese olor a nardo, a incienso, a mar y a pino rebujado. Con esa ráfaga de tu corona, que brilla más que el sol. Ese sol que en ese momento se está poniendo. Mecida con todo el amor por tus fieles costaleros. Cómo te llevan, como una reina, como lo que eres. Cómo se emocionan, viendo a tantas personas que acuden a verte acompañándote por todo el paseo. Los franciscanos, tus guardianes, no caben en sí de gozo. Están cansados, pero felices, de ver cómo se desborda Chipiona. No sé cómo es posible que caigan, el día que caigan, vengan tantos devotos de toda la provincia, de toda Andalucía. Y me atrevería a decir, de parte de toda España, para estar contigo. Ya en la puerta del santuario, en tu casa, la gente que no te deja, no quiere que entre. Cómo te gritan, viva la Virgen de Regla. Virgencita de Regla, haz que otro año yo pueda verte. Te aseguro que sin vista yo me quedara con recordar ese día, Virgencita. Con tener esa imagen en mi retina, con eso, con eso yo me conformaba. Es una emoción colectiva. No hay nadie, dentro o fuera, que no sienta algo sobrenatural. Cómo los costaleros no dejan de mecerte, cuando te dan la vuelta para mirar a tu gente, cómo entras y sales así una y otra vez. Seguro que sonríes, porque estás muy contenta. Se te ve en la cara, cuando ve a la gente llorar de emoción. Yo, como otra chipionera más, también se me pone la carne de gallina de ver tanta de bocina. Pero hay muchas cosas que me hacen sentir esa sensación. Como es ver a una mujer embalazada. Es algo tan maravilloso. Ver cómo se va creando una nueva vida. Siempre le pido a Dios que esa criatura que va a nacer sea limpia de sentimientos. No pido más. Me emociona ver en la residencia de ancianos y en la asociación de Arceime cómo las personas que allí trabajan se dan por enteros, con amor y alegría, a esas personas sin interés y sin tener ningún parentesco con ellos. ¡Qué mérito tan grande, Dios mío! Cómo hay asociaciones que luchan para que todos los niños tengan igualdad, sea de la raza que sea. Que no se quede ni un niño sin familia, sin escuela, sin realizarse como persona, con todos sus derechos, como tiene que ser. Pero hay un punto que tengo que destacar. Como es esa familia que tiene una criatura con algo de discapacidad. Cómo esos padres y abuelos los llevan con alegría. Cómo goza con una mirada, con una sonrisa de ellos, como decía nuestra gran Rocío, refiriéndose a uno de esos niños que ella adoraba. Si el mundo estuviera gobernado por uno de ellos, qué pocos problemas tendríamos, qué felices seríamos. Ellos no entienden de maldad, lo dan todo con amor, transparencia, y ahí no hay falsedades ni mentiras. Y esas personas que dedican su vida para que todo marche bien, lo hacen porque tu Virgen Santa los ilumina. Les hace ser pacientes, tener fuerza para llevarlo con amor y alegría. Dos años seguidos, se te ha apetecido hacer una visita a Nuestra Señora de Laos, en la parroquia que tanto te quiere, a hombro de tus fieros costaleros. Cierra los ojos y te imagino cuando fuiste a hacer una visita a tu prima Santa Isabel. Pues igual te gusta de visitar a esa Virgencita tan linda, para darle ánimo con tu presencia, para ver cómo se encuentra de su embarazo, porque la Virgen de Laos representa a la Virgen embarazada. Qué alegría os tiene que dar de veros, de poder estar unos días juntas. Y ahora volvemos a la fiesta otra vez, por tu pueblo, tus pinares, el campo, la alegría de ver a tu gente. Cuando sales del santuario el domingo por la mañana, el repique de campana con la suerte de paloma, le dices adiós a la señora. Hasta el año que viene, que me vuelvo a mi casa, a mi pinar, con nuestra gente acompañándome. Cómo van en pareja engalanado, con su traje impecable, cada cual más elegante, en los caballos y carretas, y en lo confundible resonar de los cascos de los caballos. Cuando emprendes el camino para recorrer el pueblo, eso te gusta tanto, que parece que te quieras unir a esa alegría, con las sevillanas que no se dejan de cantar por todo el camino. Con esa carita morena que tienes, tan linda, tan pura, tan gitana, te tiene que gustar seguro más que a todos juntos. Gracias, Virgen de Regla. Gracias por haber iluminado a aquel devoto de San Agustín cuando estaba orando y tuvo la suerte de tener esa visión de que viniera a este lugar, que aunque quedaba muy lejos de donde él se encontraba, emprendió el camino que tú le indicabas. Así rendido, se quedó dormido, a la sombra de la higuera que allí había. Entonces supo que lo que iba buscando estaba en el pozo, que estaba junto a dicha higuera. Y te lo tengo que decir otra vez, gracias por elegir Chipiona como pueblo tuyo. Como dije antes, sería imposible nombrar a toda la señora, que cada una tiene un nombre, con un mensaje, pero todas iguales, porque todas eres tú, María, María de Nazaret. Aquí se ve la grandeza de Dios que se manifiesta en ti y tu madre, con la humildad de aceptar la palabra, hace que nos expliquemos cómo y por qué estemos participando en este misterio que hace más de dos mil años que sucedió y estemos hablando de ello como si hubiera ocurrido ayer mismo. ¿Cómo te tiene que gustar cuando te rezamos el Ave María? Esa oración hecha para ti, que te la decimos con esta devoción de que nos escuche. Como cuando un niño le hace mimos a su madre para después pedirle con toda confianza que le demos lo que quieras. Y claro, como las madres somos así, pues tú, incomparable con ninguna, seguro que nos escuchas con toda ternura, nos abrazas y acurrucas en tus regazos. Dios te salve, María. No te va a salvar, si ya tú naciste salvada. Llena eres de gracia, por fuerza. Tú serías la alegría de Nazaret. El Señor es contigo, sin dudarlo. El Señor te escogió para él. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Dios en su elección escogió a la mejor. Bendito el fruto de tu vientre. El Hijo de Dios es hecho hombre. Nos diste la salvación. Nos diste Jesús. Después de estos piropos, verdaderos piropos, dichos con todo el alma, con todo el amor que un hijo le dice a su madre, te suplicamos, te pedimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En primer lugar, no lo tengo aquí puesto, pero en primer lugar voy a pedir por Natalia y sus padres, que lo están pasando muy mal. Ruega siempre por lo que te veneramos. Ruega por los niños, para que ningún malvado le quiten su inocencia. Ruega por los enfermos, para que no pierda la esperanza de curarse. Ruega por los abuelitos, para que no se sientan nunca solos. Ruega por los matrimonios, para que cada día sintamos más amor y respeto uno por el otro, para así seguir unidos toda la vida. Por los emigrantes, por todo lo que no te conoce, por la vocación sacerdotal, por todo lo necesitado de amor, por todo el que necesita un trabajo, por los jóvenes, para que no se dejen influenciar por las barbaridades de aquellos que no tienen escúrpulos, que se den cuenta que tienen un maravilloso futuro, que estudien y se preparen para la vida dignamente. Así lo creo y en ti confío. Como madre de todos que eres, atiendo nuestra súplica. Ojalá me ilumine para inculcarle a mis hijos y nietos la fe que mi madre me inculcó hacia ti. Otra va aquí, en tus pinares, en tu casa. ¿Cómo te ha gustado ir en la carreta tirada por esos huelles, sin prisa, poquito a poco? Así, saboreando más el paseo y el tocar de los piteros. Los piteros. Aunque son jóvenes, tienen la enseñanza de Juan, aquel que le transmitió la maestría del saber estar, aunque cansados y sudorosos, pero annegados y con fe. Él sabe que son imprescindibles para que esos huellos sigan al son de ese inimitable sonido de piteros y tamborreños. Llegando a este punto, tengo que hacer mención a Juan Ignacio, aunque ya, anunciando que ya te acercas, disfrutando como un chiquillo tirando cohetes en la puerta de su casa. Qué bien lo pasaba. Seguro que allá donde está, está junto a muchos de los hermanos que ya no están entre nosotros. No tengo más remedio que recordar a mis hermanos que siempre veníamos juntos con los abuelos y toda la familia en el camión que mi hermano Narci y Joaquín tenían. Qué buen día viajábamos con todos los niños que entre todos juntábamos un montón, pero que nunca se perdió nada, ninguno ni pasó nada. Así, ya al llegar a la portada, tienes que emocionarte otra vez cuando te canta la salva y rociera. Como las personas que te tienen fe van todo el camino pegadito a tu carreta, siempre son los mismos, van de promesa, tal y como son, personas sencillas. Desde allí, desde la portada, ven la ermita, el campanario, como esas campanas te saludan. Parece que te estén diciendo hola madre, hola María, la morenita ya viene entrando, repiquemos con alegría, que ya viene, que ya llega, que ya está aquí, que hemos estado tres días sin verte, el pina entero triste estaba, las golondrinas nos revoloteaban, las campanas, las campanas no tocaban y a los pinos la alegría les faltaba. Pero qué contenta ibas el jueves acompañada de tanta gente para llevarte a los milladeros para la ofrenda de flores. Tus hermanas costaleras, todas a una, a hombros meciéndote todo el camino. Tu carita, todo momento, feliz se te veía, viendo como la gente lloraba y al mismo tiempo reía. Los padres emocionados delante te ponen a sus hijos para pedirte, virgencita, haz que no caigas en tentaciones ningún día de su vida. Ya a mediodía, esas campanas repicando y repicando entre cante, palmas y repique, llegas al altar que te han preparado para oficiarte la misa. Creo que aquí se te escapa alguna que otra lágrima, porque no todos los que te han acompañado por todo el camino vienen a participar de la Eucaristía, tan bonita campera que aquí se vive. ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo nos llega la homilía tan profunda del Padre Pino? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Además, los que vienen lo hacen con devoción y fe. Y tú, como lo veis, sabes todo, pues extiende tu manto, nos abriga y ampara a todos por igual, a los que vienen y a los que se quedan a mitad del camino. Quiero desde aquí hacer un llamamiento a ustedes, Corporación Municipal, y a ustedes, hermandad. Entre todos, a ver si se puede conseguir que todos los que se quedan puedan venir, que la fiesta del Pinar sea lo de antes, que el domingo se puede disfrutar de un día de verdadera hermandad en familia, con sus tinglados como antes, disfrutando niños y mayores, que todos nos concienciemos que esto es de todo, que hay que mirar por este privilegiado Pinar que tenemos, para que siga repoblándose, que sin duda alguna, a todos nos importa y mucho. Dicho que da. Terminada la misa, con febror y bimo, te ponen otra vez en el altar, tranquila y relajada. Te preparan para que todo el que quiera entre a verte para estar un ratito contigo a solos. Me voy a permitir, ya para terminar, daros un mensaje. Tanto aquí como en el santuario y en la parroquia, ella está todos los días y os digo que vayáis a verla, que no se espere un año para visitarla. Ella es nuestra madre, seguro, así lo siento y lo creo. Y a una madre, hermano, no se puede estar tanto tiempo sin verla. que de vez en cuando le hagamos una visita para contarle nuestras cosas, las buenas y las menos buenas. Seguro que este detalle le gusta y os digo por experiencia a quien lo hace, la relaja, la ayuda y mucho. Bueno, ya entonces cuando continúe un día de campo y hermandad. Virgencita, darnos la paz, esa paz que tanto necesitamos, que la paz perdure para siempre. Me doy cuenta que sí, que si tenemos fe, si confiamos en ti, la paz llenará nuestro espíritu. Que nada ni nadie nos quite la paz. Y ya termino como empecé, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu pregón ha sido un pregón entrañable de gente del Pinar, de gente de Regla, de gente de Chipiola, que sienten y han vivido siempre la romería. Te queremos agradecer, ya te digo, este magnífico pregón que sabemos que te ha gustado haciéndolo. Te ha puesto un poquillo nervioso al llegar, pero eso es normal. Eso es normal. Después está lo más de bien. Por culpa del cerque, claro, has dicho muchas cosas, tenía que haberte dicho menos cosas. Total, que la Junta de Gobierno como es lógico te quiere agradecer este pregón y para que tengas un recuerdito pues por aquí hay una plaquita que la hermandad como siempre le entrega a su pregonero y dice la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar a Pepi Jurado Bernal en reconocimiento a su labor como pregonera de nuestra romería en el 50 aniversario canónico de su fundación. Chipiona a 20 de mayo de 2012 la Junta de Gobierno. Muchas gracias. aquí está la pintora que no tenemos pintora ni nada tampoco va para mira le decía le decía le decía yo a ella el otro día vamos a ir exactamente por la tarde cuando la llamé y le digo que ya está al cuadro allí que como siempre no solamente lo bien que te sale sino el motivo tan idóneo el tema ahora lo vais a ver es un motivo más del 50 aniversario imposible y yo creo que para descubrir este cuadro que es el motivo del cartel de la romería y del libreto que posteriormente si quieres tú te vas a quedar un ratito o tienes que ir un ratito bueno ella se va a quedar un ratito pregonera te has traído tu libreto alguno esa pues entonces cuando nos vayamos para allá para la casa de hermandad mientras que los que se ponen a comentar comentan y tal y cual pues ya va a estar sentada en una mesa o a firmar carteles al que quiera ella también para darle un libretito a su gente también para dártelo firmado a cada uno y sin más dilación yo creo que el señor alcalde y la pintora deben de descubrir el cuadro del cartel de la romería aplausos Gracias. La romería que pintaba antes Pepi, la romería de estos pinares eucalistales, eucalistros, como decían aquí. Ahí al laito que eran todos eucalistos, cientos de hectáreas de eucalistos. Os puedo dar fe de ello porque con 5, 6, 7 años me perdí por ahí con mi padre a tirar las tórcolas. Llegaba más para allá de los majales. Está, como veis, ambientado hasta la pintura. Está sacada una foto muy antigua y hasta la pintura está ambientada en esa época. ¿Os gusta el cartel? Bueno, yo quería decirle a ustedes un par de cositas y es que con motivo del 5 escenario la Virgen va a ir a la parroquia. Ya lo sabéis casi todos y el que no lo sepa pues ya se está enterando. ¿Por qué? Porque igualmente los dos o tres primeros años que ya no se hizo ese paseíto que se le daba a la Virgen por aquí por los pinares, sino que ya vino desde Chipiona hasta el Pinar, pues salió de la parroquia. ¿Eh? Entonces para conmemorar el 50 aniversario en el traslado será exactamente igual, será el jueves 31 de mayo a las 8 de la tarde, saldremos desde aquí por el mismo itinerario y cuando lleguemos al Camino de Regla en vez de cogemos al santuario pues tiramos al pueblo. Por todo el Camino de Regla hasta la alcina del Chusco, del Chusdi que se decía antes, cogeremos la calle donde está la hermandad del Rocío, llegaremos a la calle larga y tiraremos la calle larga hasta llegar a cuatro esquinas y a la parroquia. ¿Eh? Allí será el viernes la ofrenda floral de seis y media a ocho y media y de allí saldrá el domingo la romería a las nueve puntos de la mañana. saldremos por la calle del Correo Antiguo, porque hay una rampita para que allí pueda bajar bien la carreta, no cogeremos por la calle San Peral porque aparte del tema que está de mármol y demás y los bueyes no se vayan a arreglar los caballos, entonces cogeremos por la calle del Correo Antiguo hasta la calle del Castillo y toda la calle del Castillo hasta la plaza. Y allí en la plaza pues cogeremos el recorrido habitual. ¿Eh? Eso es lo que hay previsto para la romería y el recorrido de este año especial del 50 aniversario. Me estaba acordando antes de una cosa que decía Pepi de la visitación de la Virgen y todas estas cuestiones que nos pusieron una cosa curiosa hace cinco años. Estuvimos en Jerusalén en el santuario de la visitación de la Virgen a sus primas. Allí le dicen Einkaren, es una de las colinas que hay enfrente del Calvario en Jerusalén. ¿Y quién estaba allí de guardián? Mira qué cosa tan curiosa. Fray Francisco Fernández Gutiérrez. ¿Y ese quién era ese hombre? El que hizo la Virgen y estas de reglas. Allí estaban en guardián. ¿No se puso contento cuando se enteró que venían los chimpioneros? Me preguntaba por todo el mundo, por Pepe Guitado, por mi tío Gonzalo, por Lucas que fue el hermano mayor que le encargó la Virgen. El hombre se lo pasó estupendamente y aprovechó esto para deciros que el año 2013, si Dios quiere, a todos los lugares bíblicos de Jerusalén y de Israel tiene esta hermandad prevista un viaje. En el 2013, el año que viene, si Dios quiere, y si el tiempo no lo impide, como dicen las corridas de toros. Así que ahora sí, las hermanas le entregan un ramito de flores a la pregonera, a la pintora, a la señora del señor alcalde que también está aquí para hacerle a la zona de recogida de ramos de flores. Hay una cosita, me parece que también hay más cosas, ¿no? Espérate, ven para acá, vení para acá ustedes. A ver, estos son ya de la tercera generación, de la pregonera. ¿Esto qué es? ¿Esto es para tu abuela? ¿Sí? ¿Tú quieres decirle algo a tu abuela? ¿No? Dice que no le quiere decir nada. Dale esto nada más y ya está. Pues venga, vamos a hacerlo. Hasta luego. Gracias. ¡Qué bonita va mi virgen por el camino de Rema! Por el camino de Rema, qué bonita va mi virgen, por el camino de Rema, qué bonita va mi virgen, por el camino de Rema. Por el camino de Rema, qué contentaba el suente, cantando de tradera, qué contentaba el suente, cantando de tradera. Por el camino de Rema, qué bonita va mi virgen, por el camino de Rema, qué bonita va mi virgen, entrando por la laguna. Entrando por la laguna, qué bonita va mi virgen, entrando por la laguna, qué bonita va mi virgen, entrando por la laguna. Y en ese fondo de caña, qué bonita va mi virgen, la retama y su duda, qué bonita va mi virgen, qué bonita va mi virgen, la morenita. que entre pinos y pinares tiene su hermita. ¡Qué bonita va mi virgen por el pino la perea! ¡Qué bonita va mi virgen por el pino la perea! ¡Qué bonita va mi virgen por el pino la perea! ¡Por el pino la perea! ¡Cómo la lleva eso fuelle! ¡Qué señorío y belleza! ¡Cómo la lleva eso fuelle! ¡Qué señorío y belleza! ¡Qué bonita va mi virgen por el pino la perea! ¡Qué bonita va mi virgen por el pino la perea! Que bonito cuando canta el Padre Pino la salve Qué bonito cuando canta el padre Pino la salve Vigen de regla bonita, vigen de regla la morenita Que entre pinos y pinares tiene jornita Se acaba de presentar ya el cartel, ha tenido lugar el pregón Y se ha sembrado el pino, las cosas de rigor de nuestra hermandad De nuestra señora regla del Pinar Y estamos con la autora del cartel, con nuestra amiga y paisana Marían Sardi Que bueno, cogió el testigo de su padre hace ya algunos años Y que este año, pues un año más, ha vuelto a hacer el cartel Por cierto, ¿cuántos años hace que cogiste ese testigo, Marían? Pues 11 años, ha hecho 10 años que falta mi padre en enero Pero este es el año número 11 que hago yo el cartel Bueno, es un cartel que hemos visto también con un significado muy especial ¿No? ¿Qué has querido demostrarnos? Bueno, pues le he querido dar un cierto aire retro, digamos Un estilo antiguo, porque como este año se cumple el cincuentenario de la hermandad Queríamos darle un poquito de estilo antiguo, de favor antiguo De los comienzos de la hermandad De los inicios que además, el pregón además ha ido un poco también por Pepi Por eso el momento Por cierto, que desde aquí ya le he dado la enhorabuena personalmente Pero públicamente se la doy también, porque aparte de que ya sabe que le tengo mucho cariño El pregón me emociona mucho, la verdad Marían, ¿cómo haces tú el camino? ¿Cómo haces tú el Pinar? Bueno, pues cada año lo hacemos de una manera distinta Lo hemos hecho muchos años en carroza Cuando vivía mi padre, nos íbamos allí a la casa del Pinar Esperábamos a la Virgen allí Después con mi marido, los amigos, los niños, son carrozas Llevamos varios años que no hacemos carroza, pero lo hacemos ¿Cómo va saliendo? Vamos parando en casa de los amigos En el Pino de las Vereas siempre hacemos una paraita Brindamos por mi padre, porque allí hay cenizas de mi padre Que él le tenía mucho cariño a ese pino Y todos los años con los amigos nos encontramos allí Y brindamos por ahí, echamos allí un ratito muy bueno Y ya después seguimos hasta donde el cuerpo aguante ¿Cómo debe ser? Pues María, muchas felicidades de verdad por este pedazo de cartel Nos ha encantado Y a seguir en la línea Que esta artista chipionera no solo de carteles vive Que tiene una exposición, bueno, ya daremos una vueltecita por su casa Un día y veremos las obras tan maravillosas Venga, cuando queráis Muchas gracias Venga, gracias a vosotros La verdad es que ha sido muy emotivo el pregón de Pepi Muy bonito, muy de la fiesta, de conocedores Y de gente que ha vivido de siempre esta romería Como ella decía, cuando su padre con el camión Traía a la gente Y también hay una de las fotos de la exposición Que es la locomotora del tren Allí está, detrás de una familia para ahí Que paraba el tren para bajarse la gente aquí en el Pinar Son unas anécdotas muy simpáticas Bueno, yo creo que ha sido un pregón además muy emotivo también Porque las circunstancias también así lo han hecho Ella lo ha hecho con mucho cariño y con mucho tacto El tema del recuerdo memorable que no podía faltar A tus hermanos que faltan, que los pobres pues no Un año muy especial, el cincuentenario El cartel también se ve reflejado en ello, Juan Carlos Has comentado en ese acto Cómo van a ir el recorrido De la Virgen que sale de la parroquia En fin, todas esas cosas que en este caso Bueno, pues tenemos que tener en cuenta Sobre todo la grandísima cantidad de gente Que cada año hace ese camino Porque las carrozas van a estar desde la avenida Desde la Plaza Abasto, ¿no? Hasta lo que es la parte de... La primera carroza debe estar más o menos A la altura de... Digamos la casa de Veguita De siempre te la he dicho Desde esa casa Porque claro, vendrán los caballos y la Virgen Y la gente y la charret Vendrán por la calle del Castillo Y torcerán a la izquierda para la plaza Pues en el momento que llegue la última charret Se incorporan las carrotas ¿La calle Saperal se evita por los...? Se evita por el tema del mármol, ¿no? Los bueyes y los caballos, ¿no? Vayamos a tener rebalones y la cosa tiene guaza ¿La ofrenda floral el viernes en la parroquia? El viernes en la parroquia De seis y media a ocho y media Porque empieza la misa a las ocho y media Tenemos ese llamamiento a todas las asociaciones Exactamente, ya eso será también a través municipal Bueno, otro cambio este año, Juan Carlos Ha sido el pregón Se ha trasladado el domingo por la mañana Parece que la gente lo ha cogido de muy buena manera, ¿no? Pues mira, esto como en todas las cosas Yo le digo siempre a las personas Los que tienen que hacer las cosas Las hacen con un criterio que piensan que es bueno Siempre habrá quien no le parezca bien Pero la verdad es que has visto Que la ermita está totalmente a tope La gente Hasta la puerta La gente aquí, pues Están, fíjate, como está la casa hermandad Y todo lo demás Con el montón de comuniones que hay hoy Con el montón de comuniones que hay hoy ¿Puedo ver lo que hace falta que el tiempo acompañe? Que yo espero que sí Porque de aquí al 3 de junio Sí, hombre, el tiempo está estupendo Ya lo verá Me lo ha dicho a mí un amigo mío americano Eso es lo que sabe Se preguntan a los americanos Venga, más tarde tiempo Muy bien, muchas gracias hermano mayor Y mucha suerte y felicidades por todo el trabajo Muy bien, gracias a ustedes Y estamos con el mayordomo de la hermandad de Nuestra Señora Regla del Pinar Nuestro amigo y paisano Gonzalo Claver Y nos acompaña también en este caso el hermano mayor de la hermandad de San Isidro Labrador Antonio Beltrán Al que saludamos y damos los buenos días Y agradecemos su presencia aquí en un acto De la hermandad de Nuestra Señora Regla del Pinar A la que le une creo que bastantes lazos, ¿no? Hombre, la verdad es que Bueno, ante todo buenos días La verdad es que la hermandad de Regla del Pinar Y la hermandad de San Isidro Han estado siempre muy unidas Porque de hecho Bien lo sabe Gonzalo La hermandad de Regla se fundó a través de la hermandad de San Isidro de Rota Hace ya, pues según ustedes, 50 años 50 años La nuestra es del año 42 Y hemos estado siempre muy unidos Lo mismo ha hecho nosotros que nosotros ha hecho Pueblos hermanos que No solo a través de esta fiesta Como es la Virgen de Regla del Pinar, la romería Sino también a través del 8 de septiembre Nuestra Virgen de Regla Y los chipioneros con Rota también A través de su Virgen del Rosario Y por supuesto también, como no De ese día tan señalado Para tanto chipioneros como es la romería de Vuestro San Isidro Una romería que además en Rota, bueno, pues Es señera Hombre, por supuesto que lo mismo Chipiona que Rota Que Rota que Chipiona Son dos pueblos que están muy unidos Son dos pueblos hermanos Se cuagen muy bien Y como tú bien has dicho Lo mismo regla en el 8 de septiembre Que regla del Pinar Vienen muchísimos Rotaños A participar en la romería Lo mismo que regla en el 8 de septiembre Lo mismo que ellos participan con nosotros Y son dos pueblos que están muy unidos ¿Conoce el traslado también De la Virgen de Regla Que es una de las novedades Digamos, más recientes Decir novedades Porque ya llevamos ¿Cuántos años? Gonzalo, por cierto, con el traslado Por lo menos 8 o 10 años O sea, digo novedades Porque son 50 los que se cumplen Este año De esta romería De nuestra señora regla del Pinar Y lo más reciente Ha sido ese traslado Desde la ermita Hasta el santuario En este año Recuerden, hacia la parroquia ¿Conoces ese traslado también? La verdad Te voy a decir la verdad Mi señora viene ya viniendo Tres años, cuatro Pero yo no lo he hecho ningún año Porque me quedan en un horario De trabajo malo Entonces nunca lo he hecho Pero mi mujer lo ha hecho Tres, cuatro años Y la verdad es que le gusta Bastante Y buenos amigos aquí, ¿no? Entre los que se encuentran Los hermanos Claver Rivera Yo la verdad es que Si piones enemigos No tengo ninguno Así que todos son amigos Como debe ser Que yo sepa Que yo sepa ¿Y cómo vive la romería? ¿Cómo vive ese día De la romería de aquí Del Pinar? ¿El día del Pinar? Pues te voy a decir la verdad Yo cuando vengo Que vengo todos los años Lo vivo mejor que la mía Tú dirás Mejor que la tuya Más relajado, ¿no? Hombre, porque aquí no traigo Mucha responsabilidad Y aparte El día que me voy a quitar Tengo el día libre Lo que así no Bueno, allí mucho entramado De organización De... Bueno, pero sabemos Que hay una uniformidad A ver si me sale Uniformidad En todo lo que es El tema De los caballos De la ropa De cómo organizáis los actos Una cosa muy bien hecha Y eso es gracias también A una junta de gobierno En este caso Presida por usted Hombre, por supuesto La hermandad nuestra Lo que tiene La responsabilidad gorda Que tiene Es que, por ejemplo Ustedes aquí Venís por la mañana Se termina la misa La virgen Huelve al templo Y ahora cada uno Se va cuando quiere La nuestra no La nuestra del Pinar Hay que volver Con San Isidro A la parroquia Y ya los caballos Por la mañana No venían este año Que eran 80 A la iglesia vuelven 50 60 Pero ya hay que tener La gente que lleva Cuatro copistas Que no las lleva Y la verdad Que la hermandad San Isidro En su trayectoria Pues Ante toda organización Uniformidad Como usted ha dicho Y lo que no queremos Es que cuando lleguen Al pueblo Que vayan metiendo La pasta Que el otro Bebiendo Que, en fin Que es una responsabilidad gorda Hasta que lo dejamos En la parroquia Pero la verdad Es que con la ayuda Del derriba San Isidro Lo conseguimos Pues la verdad Es que sí Lo hemos comprobado Y además Sabemos de ello Pues enhorabuena Por su trabajo Al frente de esa hermandad Y lo dicho Bienvenido a esta su casa La casa de la Virgen de Regla del Pinar Pues muchas gracias Igualmente os digo Muy bien Pues vamos a hablar Con el mayordomo Mayordomo de la hermandad De nuestra señora Regla del Pinar 50 años ya 50 años Parece que fue ayer 50 años 50 años En la Junta de Gobierno Más de los cuatro De los cinco De inscripción Bueno Tú cumples años Con lo que es la romería Porque has estado Siempre de toda la vida ¿No Gonzalo? Siempre Siempre de toda la vida Y con él Como hablaba Como decía aquí El hermano antes San Isidro Y la Virgen de Regla del Pinar Es horroroso De bien Hay una intenta cordial Muy buena Y te voy a dar un detalle Que fíjate tú Hasta donde llegan los tajos Que Los Estatutos De San Isidro O mejor dicho Los estatutos De Regla del Pinar Se hicieron por los de San Isidro Hasta ahí llegamos Eso me comentaba anterior El hermano mayor Y bueno Es curioso también Que Pero aparte Mira yo tengo Voy a hablar De mí Ahora mismo Porque Hermano De mayordomo De la hermandad Y todo eso Pero después Yo tengo unos vínculos Con la gente de Rota Que es aparte Pero yo a Rota Los quiero Una verdad Como tiene que ser Sí, sí, sí Tú cómo vives aquello allí Cuando yo di el Pregón Ese Iba todo Gonzalo allí Todo allí Y eso En piropos a Rota Vamos Más cosas bonitas Que le dije a Rota Yo No se lo dijeron más nadie Tú has sido pregonero De allí Y de aquí Y de aquí Hay muchas Hay más Hablando con menos Más relajaditos Hay mucha Muy buena Muy buena Armonía Y muy buenas cosas Entre Rota Y Sipiona Y entre La hermandad De San Isidro Y la hermandad De Virgen De la Alpina Gonzalo este año Un año muy especial 50 años Y de la parroquia Tú Yo me acuerdo Que cuando Sí Cuando Estuve saliendo De la parroquia Estuve saliendo 4 o 5 años Por ahí Después no sé Porque hubo un problema De alguna Problemilla No sé cuánto Y ya Pum Para el santuario Y desde entonces Siempre ha salido De el santuario Y hoy Como sé Ahora Con el motivo De los 50 aniversarios Pues hemos querido Tener ese detalle Y salir Este año De la parroquia Bueno ¿Qué te ha parecido El pregón de Pepi? Precioso Muy bonito Muy 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 mariano Yo tenía La intuición Se lo dije A uno De sus hijos Le digo Tengo La intuición De que Tu madre Va a dar Un buen pregón Y además Tengo necesidad De escucharlo No hacía falta No hacía falta Bueno pues La verdad es que sí Que ha sido Un pregón precioso Muy Y muy emotivo También ¿Verdad? Emotivo Y muy sencillo Muy mariano Muy bien Una mujer Que ha hecho muchos caminos Sí Claro 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 En camiones Como su gente Tenía Era gente de transporte Pues se montaban ahí Todos los niños Los mayores Todos para adelante Arpina Muy bien Gonzalo Pues felicidades por tu trabajo Que sabemos que Eres un tío imprescindible Te ha nombrado Y muy bien nombrado Pepi Además se lo agradezco Me ha gustado Me ha gustado Porque son Tú sabes Son cosas que agradan Pero de Pepi Y son verdad De Pepi Me ha gustado De Pepi Como te he dicho No te he dicho ninguna mentira Felicidades amigo Pues gracias hijo Y disfrutes de este año De la romería Sí Por supuesto Y tú también Y aquí el hermano también Bueno pues estamos Con el alcalde de Chipión Antonio Peña En un acto Bueno emotivo Sencillo Tradicional Porque todos los años Se hace Pero digo emotivo Y sencillo este año Por algo muy especial Y es que el pregón de Pepi Vamos a empezar por aquí Alcalde Pues nos ha llenado Todos de emoción De vivencia Y por cosas especiales Que han ocurrido este año También de una manera Bastante especial ¿Verdad? La verdad que sí El pregón de Pepi Es uno de los pregones Difíciles de ver Porque son pregones Muy sentidos Con un espíritu mariano Impresionante Con un mensaje Precioso Un mensaje católico Un mensaje mariano Muy bonito Donde ha tenido Un recorrido Por prácticamente La mayoría De los nombres De las vírgenes Dándole ese sentir Que tiene Pepi Y esa cosita especial De que es lo que es Sentir la iglesia Y la imagen De la Virgen Aparte pues Vivencias muy personales De su familia Y muy personales De ella De este mismo momento Como tú bien Comentas Y creo que es uno De los pregones Difíciles de poder ver Porque yo Me encantan los pregones Soy pregonero Y la verdad Es que es difícil Ver un pregón Pues tan sentido Tan mariano Y tan bonito Como el que hemos visto hoy Va muy bien arropada Muchísima gente Esto del cambio del día O sea De hacerlo de noche al día Ha resultado un éxito Y eso se ha notado también Pues la verdad Que también La verdad que Yo digo siempre Que la fiesta De la Virgen de Regla del Pinar Es una fiesta muy especial Una fiesta Que no solo es entrañable No solo es católica Sino que también tiene Pues ese sentir folclórico Y ese sentir festivo Que es muy complicado Poder encajar unas con otras ¿No? Yo soy enamorado De la fiesta De Regla del Pinar No en vano Pues fui pregonero Hace Pues me parece Que fueron cuatro años Y la verdad es que Al principio Cuando me hablaban De la fiesta Yo recordaba La fiesta de niños Cuando venía con mis padres Cuando venía con mi familia Para esta fiesta Donde echábamos Un día de romería Un día de campo Pero Sin olvidarnos nunca Pues que ese matiz religioso Que te hace venir hasta acá Porque no hay que olvidar De que El motivo de encontrarnos Aquí todos reunidos Pues precisamente El amor y el sentimiento Que tenemos Hacia la Virgen de Regla Pero Recordar todo eso Y vivirlo Como lo estamos viviendo Como lo hemos podido vivir hoy La verdad que es difícil Yo De verdad tengo que felicitar A Pepi Tengo que felicitar A la hermandad Por haber sido capaz De darle este cambio Este giro A lo que es el momento Del pregón Hacer Pues que este rato De convivencia Se viva Después de Estar Bueno De haber escuchado La misa Que creo que Que es un motivo También importantísimo Y es fundamental El que Después de una misa Escuchar un pregón Y venirnos aquí Pues a convivir Todos un rato Algo que ellos Hacen habitualmente Todos los domingos Que ya algún Que otro domingo Me he escapado Para escuchar la misa A las once y media Con el padre Pino Y después pues Vivir ese momento De convivencia Recordando un poco Lo que hacían Los antiguos cristianos Cuando se reunían A la sinagoga Y hacían una fiesta Y que lo que hacían Era comer Y precisamente La misa Es una reunión Para comer Con el pan Y el vino Pues esa misma reunión La hacen ellos Después de la misa Y hoy la estamos viviendo Directamente después del pregón Para mí es un cambio Importante Que se le da Un giro importante Que se le da A la hermandad Y a este acto Que creo que ha sido Todo un éxito Y tengo que felicitar A la hermandad Y tengo que felicitar A Pepi Por haber hecho esto Y un año muy especial 50 años No se cumplen todos los días La Virgen a la parroquia Sabemos que Antonio Es un enamorado De esta fiesta Bueno de esta romería Y de todas Porque también Lo conocemos como pregonero Del Rocío El Rocío que está en puerta también Pero claro Este año va a ser la cosa Muy distinta Desde el cargo que se ocupa ¿No? Hombre hace un rato Me preguntaban Bueno este año Rocío tuyo ¿Cómo va a hacer? Digo pues complicado El martes acompañaré a Rota Porque le daremos la bienvenida Como le hemos dado Todos los años Porque ha sido también Tradición De que la hermandad Del Rocío Y la hermandad de Regla del Pinar Esperen a la hermandad Del Rocío de Rota Y le haga su bienvenida Y su acogimiento Aquí en Chipiona Y este año Pues lo vamos a vivir Desde otro sitio Digamos ¿No? Quizás representando A todos los chipioneros Que es lo que todos los chipioneros Han querido Entonces pues tendré que representar A los chipioneros Precisamente para recibir A esa que fue mi primera Hermandad del Rocío El miércoles Si Dios quiere Acompañaré a la hermandad Del Rocío de Chipiona Y bueno Y el sábado O el domingo Si me permite el cargo Y si me permite Las obligaciones Pues me acercaré Hasta el Rocío Para ver la salida De la Virgen Que no me la quisiera perder Y ya pues volveré el lunes Va a ser un año muy especial Y este año tan especial También el 50 aniversario Yo espero también Que la hermandad De Regla del Pinar Pues haga una Una cosita un poquito especial Para esa hermandad Que recibe todos los años aquí Muy bien Ya por último La pregonera ha pedido En el pregón Tanto a la hermandad Como a la corporación municipal Algo muy especial Un llamamiento A toda esa gente De Chipiona Que yo creo que Debíamos aprovechar Ahora este momento Y las cámaras Para decírselo A todo el pueblo de Chipiona Y a todos los vecinos De Rota Y de Sanlúcar Sobre todo de Rota Que son muchos Los que vienen Como hemos hablado Antes con el hermano mayor De la hermandad De San Isidro Labrador Hay muchos lazos Con esta hermandad Y muchos lazos Con Rota Con la romería del Pinar Que la gente haga el camino Que se integren los Pinares Que utilice Pues esas reuniones familiares Y de amigos Para comer Para echar un ratito Pero siempre también Cuidando el entorno Y aprovechando Que hay una zona repoblada Que va a seguir Y que hay que seguir cuidando La verdad es que sí Mira Hay una cosa Que nos preocupa muchísimo Y es que Estamos en un Pinar Y la aglomeración De personas Que se meten Aquí en este Pinar Con vehículos O hacen complicada El poder convivir El vehículo Con las personas Que están simplemente Echando un rato Tomando una copa Con sus amigos O tomando un día de romería Este año estamos intentando Estamos valorando La posibilidad De poner un aparcamiento grande Donde poder recoger Todos los vehículos Y quitar el paso De vehículos por el Pinar Porque creemos Que le vamos a dar Más seguridad al Pinar Le vamos a dar Más seguridad A todas las personas Que están aquí Y por otra parte Pues hacer que esta fiesta Pues recobre un poco El caché Que siempre ha tenido Que es una fiesta Donde se acude Pues con animales Con caballos Con mulos Con carreta Con carros Con charret Y una fiesta Pues un poco De romería Y evitando Pues el paso De los vehículos A motor Que son los que De verdad Complican la situación Aquí Yo creo Que lo vamos a conseguir Yo estoy seguro Que los chipioneros Van a ser conscientes De que esto es Una mejora Para esta fiesta Una mejora Sobre todo Para vigilar Por la seguridad Del pinar Que es preocupante Que una simple colilla Puede hacer Que el pinar Lo perdamos En unos minutos Hace tan solo unos meses Hemos vivido Una desagradable situación En rota Con cerca de 1500 metros De pinar Que se ha quemado Hace unos días aquí Tuvimos también Un problema Serio Porque se nos quemó Pues todo lo que es La entrada al pinar Por el frente justo De la venta De la ermita Del pinar Gracias a Dios Nos tocó los pinos Pero imaginaros Que ese fuego Se provoca dentro del pinar Y esto pues Conllevaría Pues una desagradable Situación Para todos los pineros En cuanto a seguridad Y en cuanto a que Íbamos a perder Algo tan preciado Como es nuestro pinar Tenemos que cuidar de él Y se hace perfectamente Compatible El vivir un día De fiesta Un día de romería Pues manteniendo Los coches Pues a 50 metros De donde van a estar sentados No creo que tengamos Ningún tipo de pega con ellos Y lo único que tenemos Que cambiar un poquito El chip En el sentido de que Los coches Tenemos que intentar Los coches Y todos los vehículos Tenemos que intentar Pasarlos a una zona De aparcamiento Y darle a suelto Y darle seguridad A este pinar Y a la gente Que estamos aquí Muy bien Pues muchas gracias alcalde Y esperamos que encuentre Un hueco en la agenda Para poder disfrutar De la romería Y disfrutar del rocío También que sabemos Que le gusta mucho Seguro que sí Hay tiempo para todo Muchas gracias Bueno y para finalizar El reportaje De este domingo Tan del pinar Tan de la Virgen de Regla Tan emotivo Tan bonito Tan sentido Y con tantos buenos amigos Aquí compartiendo este retito Lo vamos a hacer Con la pregonera No podía ser otra Pepe y Jurado Antes que nada Felicidades por ese pregon Que nos ha llegado al alma Todo Nos ha emocionado A muchísima gente He visto La ermita Bueno Muchísimas lágrimas En los ojos Y eso es buena señal Hombre yo no pretendía Que la gente llorara Pero de alegría En muchas ocasiones De los recuerdos Se han emocionado Pero es que yo he transmitido De verdad De verdad Mis vivencias De cuando yo era chiquitita Hasta hoy Lo que es la vida Y un pregón muy mariano Muy referido también A todas las vírgenes Mira Este pregón Yo lo digo al principio Que se lo dedico a mi madre Y es verdad Porque mi madre Me transmitió a mí Una moral A la Virgen de Regla Y una capacidad Y un confiar en ella Que lo tengo yo que transmitir Lo que ella me transmitió a mí Lo tengo yo que explayar Para la gente Mi gente y la gente Y lo hemos captado Lo hemos captado Pepi Algo muy bonito también La presentación de tu hijo Joaquín Que además Te ha definido perfectamente Porque si hay una mujer Humilde Sencilla Que trabaja Por detrás Que no quiere protagonismo ninguno Esa es Pepi Jurado Yo creo que lo ha captado El público Y lo ha aplaudido Y arrabiar a Joaquín Porque lo ha expresado perfectamente La he hecho muy bien La he hecho muy bien Me ha emocionado Me ha emocionado Yo estaba más tranquilita Pidiéndole a ella tranquilidad Y como fue tan Pero bueno Eso es así Y contenta con la respuesta Que ha venido muchísima gente A verte La iglesia no se cabía En la ermita Es verdad Es verdad El cambio de día Que temíamos a lo mejor Si la gente Fíjate Por lo visto Sí Mira Hoy se ha terminado ya El pino La comida Y todo este Plan que lleva todo esto Y mira Pues parece que sí Que ha resultado bien Bueno y después la siembra del pino Han estado todos tus nietos Echándote un cable también ¿No? Claro, claro ¿Quién va a faltar? Ellos somos el pilar Que yo me ya Me sostengo en ellos Muy bien Bueno pues no queremos Tampoco entretenerte mucho Porque sabemos que están muy cansadas No paras de No paras de firmar Llevas una hora firmando Le hemos tenido que esperar Yo que sé Es lo que me gusta escribir Sí, ¿no? Así que no estoy cansada de firmar Y un año que va a ser también Muy bonito y especial Porque el cincuentenario Se llega a la parroquia Que de eso hablábamos El otro día en la radio también Que tú te acuerdas también De aquello Sí, sí, es verdad De aquello espina, ¿verdad? Lo que he dicho Creo que he plasmado La verdad Que siento en mí El amor La veigen Que para mí es De verdad María de Nazaret para mí Es el apoyo mío de mi vida De verdad Y mucha gente Que se nos ha quedado en el camino, ¿verdad? Que también te has acordado de ella Pero bueno Si me pongo a nombrar A todos los que no estaban Entonces No acabas No, no acabo Y después me vengo abajo Y no era cuestión De ponerme ahí A dar un numerito, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a vivir? Hay que tragar saliva Verdad que sí ¿Cómo vas a vivir este año el Pinar? Porque tú decías que ya Por circunstancias y demás No lo puedo hacer como antes, claro Si mi hija No metes la pata Pues vendré Sí, porque hay que decir Que la niña está esperando Que la niña está esperando Así que espérate un poquito, Belén Espérate un poquito Que pase el Pinar, ¿no? Para mí lo primero es lo primero Claro Porque la Vigen está todos los días Yo la ve todos los días, Juan Carlos Yo voy a la Vigen todos los días Y si mi hija me necesita Pues ya Tendré que ir a ella, ¿no? Y si ella quiere Que esté todavía libre Pues nada Vendrá a verla a ella La vida hay que tomarla como viene, Juan Carlos Bonita también La gente de Rota que ha venido, ¿verdad? Mucha gente de la hermandad De San Isidro de Labrador Sí, es verdad Muy bonito Hay buenas relaciones también con él Sí, es verdad De esta hermandad y aquella Sí, hay una hermandad de verdad Entre ellos Así que es verdad Bueno, pues yo te voy a dar dos besos Para acabar Y te voy a felicitar de nuevo Y muchísimas gracias Por hacernos pasar este ratito tan bonito Así y por ser como eres, Juan Carlos Con nosotros Gracias Con nuestra familia nuestra, la verdad Uno más de la familia Como tú decías antes Tú sabes Méteme también en el saco Intentaremos hablar con él Y intentaremos hablar con él A ver qué es lo que quería Y vamos a decir a Pepi también Que bueno, ella ha sido pieza fundamental También para dar este pregón En un día tan complicado Y tan difícil Que no todo el mundo se atrevería a ello Y lo hace por motivos familiares Que ya conocemos personalmente No le pasamos nada esta mañana Pero yo digo Esto es un compromiso Y ahí se tira para adelante Y ya está Otro punto a su favor Pepi, dos besos Muchas gracias 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 Gracias